La denuncia fue hecha este martes por la señora Brígida de Asha, residente en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien acusa a su esposo, el nombrado Francisco Tavera, de amenazarla de muerte. Él coge, a veces me amenaza que me va a entrar al palo, anoche antes de irme para la escuela, ya que estaba lista, salí huyendo. Me dijo, yo te voy a matar ahora mismo, yo te voy a matar ahora mismo. Yo estaba en la habitación, entonces yo pensé, bueno, si viene con alma o con colín, yo cogele y yo... Pero es quien la amenaza que va a matar? El oposo mío. ¿Y por qué está llegando por si ya le estábamos a matar otra vez? Sí, pero que yo estoy en la casa porque él no me ha resuelto con la casa, que él dice que me va a resolver. Y no hace ni tres meses que estaba preso ahí en el palacio, y él no prometió lo que dijo, que él no ha prometido. Ah, ¿y él estaba detenido? Preso, por el caso fluido. Por el caso mío, anterior. ¿Y qué sucedió? Él no ha resuelto nada. ¿Por qué le gusta y quiere resuelto? Bueno, yo quiero que la casa se venda y que me dé lo que me toque a mí, entonces, en la fiscalía dijo una cosa y en la casa dice otra. No prometió lo que dijo. ¿Qué le prometió en la fiscalía a usted? Bueno, la fiscalía dijo, bueno, yo ahora amanecé en la casa de mi hermano, hasta que resuelva con la casa, cuando yo resuelva con la casa se vende y te dobló tú. Él no ha cumplido ninguna de esas veces. Entonces, cuando lo soltaron y no lo recogió para la casa, ¿está durmiendo con usted allá? Él duró como dos o tres días durmiendo afuera. Y después se quedó en una habitación. Yo duerme en una habitación y en otra. Pero yo me acuesto medio, yo me acuesto temprano y él se acuesta caidísimo. A veces se acuesta temprano y se acuesta medio caidísimo. ¿Qué le dice allá a usted entonces? Él dice que me va a matar. Anoche dijo que me iba a matar. Yo te voy a matar ahora mismo. Y a veces dice, yo te voy a entrar al palo. Al palo. ¿Es un sabidísimo? Bueno, pues español, yo nunca he oído decir que es un sabidísimo. ¿Y por qué te lo ha dado, no ha dado las autoridades a elegir en ese caso? ¿Cómo? ¿Por qué usted lo va a las autoridades? Sí, yo ahora voy para la Fiscalía. Él estaba detenido y duró como 15 días. Pero ahora yo voy a decirle a la Fiscalía que lo agarre. Porque en la Fiscalía me dijeron que desde que se pusiera conmigo que llamara a la policía. Yo estaba en el puertelito ahora de Vista y Valle. Y entonces ahora voy a buscar la orden de arresto porque lo agarre. NTN, su noticiero, región. Robinson Polanco.